hola cocinilla bienvenido otro día más mi canal mirad son tomates rellenos de atún están exquisitos yo he hecho nada más que tres porque es una tapita vale así que venga vamos al lío mira nos hace falta los tomates que vayamos a hacer yo voy a hacer solamente tres que estén maduritos que no sean muy duros pero que estén enteros cebollita no hace falta atún un poquito de mayonesa y alcaparra ok desde luego vosotros lo podéis rellenar de lo que queráis vamos a cortar los tomatitos por la parte de arriba necesitamos solamente el piquito de arriba vale y ahora lo que vamos a hacer es sacarle todo el tomate que tiene dentro que no nos vamos a poder rellenar nada bien yo aquí estaba grabando el primer tomate pero resulta que me he puesto muy alta la cámara y no se me ha grabado nada así que ya tengo uno quitado y el segundo veis mira así tengo un chisme de esto de un descorazonador de esto de verduras y cosas de ésta y donde se hacen las bolitas y con esto lo estoy sacando la parte bien pero vamos con una cuchara lo sacáis perfectamente sin problema y nos vayamos ahora ir a comprar una historia de ésta para sacarlo el chisme de los tomates bueno mirad ya hemos sacado y así el otro igual si es que no tiene ninguna vuelta mira estos tomatitos se comen muy bien para verano para el invierno da igual porque están riquísimos se hacen una vez que estén hechos se meten en la nevera para que estén fresquito vale porque tampoco no se quedan helados coge una temperatura muy buena venga vamos a ir poniendo cebollitas no lo voy a echar todo porque mucho cebollita cortada a trocitos pequeños vale le voy a poner alcaparra me encantan sé que es tan sencillos y que no tiene nada pero una tapita muy saludable hoy le vamos a poner a tú me encanta el atún de verdad que si además que le da un sabor a la comida riquísimo yo cocino bastante con atún aunque siempre no hago todas las recetas aquí porque entonces imaginado no va a ser muy repetitiva pero yo cocino bastante con atún me gusta mucho bueno creo que aquí le falta un poquito más sí venga vamos a echarle un poco más perfectamente la vamos abriendo así para deshacer un poquito del atún que no se quede en tacos gordos y ahora pues le echamos mayonesa creo que se la voy a echar toda entera perfectamente así venga luego rebañaremos no le vamos a echar sal por supuesto ya sabéis que el atún siempre viene con el toque saladito entonces nos vamos a fastidiarlo mirad es una cosa más es que más sencillo es imposible para tomarlo de aperitivo si es que fijaros os soluciona incluso si queréis un entrante antes de la comida o en vez de comer una ensalada hacéis un tomatito de esto y luego cualquier cosa y fijaros que bien comen venga nosotros lo vamos a hacer de etapa hoy los vamos rellenando y es que fijaros si es que es muy sencillo ya sabéis a mí la cocina me gusta sencilla no me gusta complicarme la vida mucho menos complicarlo a vosotros por supuesto venga rellenando y luego iremos limpiando los tomatillos porque se hayan caído un poquito por el lado vamos rellenando así todo que bueno de verdad yo ya estoy salivando ya tengo ganas de probarlo bueno una vez que hemos terminado con los tomates lo vamos a agronar con un poquito de aceituna una aceitunita cortada en rodajitas vale a ese le voy a cambiar porque le he puesto la parte del de abajo del culete como se dice y le ponga para que no se pelee con el otro con los tomatillos venga le ponemos un poquito de cebollino picado por encima que le da su toque también riquísimo así venga se lo ponemos todo por encima bueno mira aquí presentado ya en el platito seguramente cambiar el plato para la foto está está muy bien pero lo voy a presentar aquí de momento vale mira qué bonito muy apetecible le seguimos poniendo cebollino por fuera para que quede bonito el plato se presenta bien y nada más si queréis lo tomáis con una cervecita yo y no la voy a poner ya que he dicho que es una etapa saludable esto se venga hoy vamos a comer saludable la tapita rica 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 meterlo en la nevera porque fresquito está mucho mejor bueno ya tenéis dos presentaciones distintas uno en el plato negro otro en el plato blanco cogeis la que más os guste así que bueno pues yo ya me lo llevo esto a la mesa que no lo voy a probar ahora espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué y